¡Hola, plebes! ¡Feliz viernes! Me da muchísimo gusto tenerlas una vez más aquí en el canal. Chicas, antes, antes, ¿ya vieron el título? Así es, hoy es día de haul de ropa de Shein. Yo sé que a ustedes les encanta ver esa ropa, pero antes, háganme el paro y por favor, suscríbanse al canal si eres nueva o si ya tienes tiempo viéndome pero todavía no te animas, ¡hazlo! Aquí abajito te va a estar apareciendo un botoncito y dice suscribirse nada más, dale click. Y de paso, activa la campanita para que mi compadre YouTube te notifique cuando yo suba un video. ¡Chicas! ¡Uh, uh, uh! Oigan, ¿qué creen? Ustedes saben que estamos en la temporada de regreso a clases y Shein, bien amable, bien sabrosón, bien compadre de nosotros, nos dio dos códigos, plebes. Ustedes ya saben de antemano que pueden utilizar un código de descuento con Shein, el cual va a estar apareciendo aquí en pantalla, pero además, por un 15% extra de descuento, también pueden utilizar este código que va a estar apareciendo aquí. Gracias, Shein. Bendito Dios, chicas, ahorrando las pescetillas como toda la vida. Este video pudiera ser un desastre, plebes. Un desastre. Ya las quiero ver comentando. Ya las quiero ver destrozándome en los comentarios. Ya las quiero leer. Las quiero leer, plebes. Porque, sinceramente, hablando en serio, este pudiera ser el pedido más feo en la historia de los holes de Shein en mi canal. Plebes, vamos a empezar. Vamos a empezar porque la cosa se pone buena. Se pone buena. Lo primero que les voy a enseñar es esta faldita, plebes. Miren qué bonita, qué chula, qué preciosa. Esta la pedí en talla, si no me equivoco, mediana, mediana. No, es L. Talla L. La tela plebes no se estira para nada, ¿eh? Para nada. Quiero que la vean. A mí me quedó, pero, o sea, yo la rellené todos lados. Ustedes saben que yo soy caderona. Las caderas de Shakira no mienten. Entonces, yo sí la rellené, pero me gustó muchísimo. O sea, me quedó exacto a mi cuerpo, a mis medidas. Recuerden, tip. Siempre les digo, si ustedes van a comprar aquí en la tienda de Shein, siempre tómense sus medidas. Y para referencia, les voy a dejar las medidas mías en la cajita de información, plebes. La falda es especial para este otoño, chicas. Vean, viene exactamente igual a como la miré online, sinceramente. O sea, la tela está bien bonita y el estilo me encanta. Los botones le dan una cosa así tan bonita, plebes, como de madera. No sé, a mí me encantó. Esta es como de esas que yo digo, chin, chin. Sí, la recomiendo. Lo segundo es otra falda, plebes. Es que yo me animé, yo me arriesgué en esta vida y pedí una falda flamenca, toda perrona, es roja, pensando en que ya se viene el otoño. Desgraciadamente, plebes, lo que les tengo que decir, esta es talla S. Yo creo que una talla M me hubiera quedado mucho mejor que como me quedó esta falda. Esta falda me cerró y todo, pero quedé como chorizo mal amarrado. O sea, me quedó muy apretada. Pero plebes, les... Neta que cúmprense esta falda porque se van a ver tan mamacitas. Tiene un corte, es muy cortita, es muy cortita y no estira para nada. Pero plebes, tiene un corte esta falda que te hace ver un cuerpazazazazazo. Y además, te marca bien machín la cintura, que si no tienes cintura, esta cosa te la va a hacer. Neta que yo sí se las recomiendo, plebes. Y ahí va la tercer falda. Yo, sí, me he pedido muchas faldas. Pero pues sí, plebes, es que yo necesito ver, aunque yo no me... Ay, no sé de qué se me está ensuciando. Aunque yo no me las ponga, porque sinceramente nada más las voy a poner. Yo necesito ver como más tipos de ropa que probablemente a ustedes sí les guste, plebes. Entonces, también pedí esta faldita súper básica negra con una abertura aquí en la pierna. Y se ve súper sexy, plebes. La tela está bien a gusto porque se estira, entonces te horma perfecto al cuerpo. Es una talla L y me quedó perfecta, plebes. O sea, yo siento que está entre ni muy larga ni muy cortita. Ni muy puh ni muy santa. ¿Sí me entendieron? Esa también se las mega recomiendo. Siento que esta falda te la puedes poner tanto en frío como en calor. Porque en el tiempo de calor te la pones así sin nada, pero en tiempo de frío, mi gira, te pones unas mallas. Te vas a ver de muerte. Y la puedes combinar con un chorro de cosas, tanto con una playerita, manguita, así, como con una blusa. Es toda espectacular. Eso también está así como que chin-chin. Sí la recomiendo. Este trajecito, plebes, ay, no sé qué le cayó a la ropa. Yo la tengo ahí doblada, ¿eh? No sé qué le cayó. Está toda blanca. Este es uno de esos trajecitos enteros de Shore. Este es talla S. Es azul marino. Es tela de camiseta, así como de algodón totalmente. Es muy transparente. Este está precioso para el calor, plebes. Muy, muy padre para este verano calentón. Está haciendo mucha calor, plebes. Y de verdad está súper fresco. Me gustó muchísimo. Eso sí está un poquito transparente para que lo tengan en cuenta, pero a mí me gustó mucho. Lo que sí, plebes, es que lo requeteñé de las piernas yo. Y es muy cortito. Muy, muy cortito, pero está bien padre también. Esto que les voy a enseñar, plebes, es un vestido que me recuerda como a un tucán. No se los puedo enseñar todo aquí en pantalla, así pues así, pero ya lo estarán mirando ustedes en mí. Es un vestido que a mí me gustó muchísimo. Yo desde que lo miré en pantalla, o sea, así en la página, yo dije, oh, lo voy a pedir. Tiene los colores, me llamaba. Decía Yoshime, agárralo. Y plebes, llegó en excelentes condiciones. Es un vestido que tanto te lo puedes llevar a una fiesta de cóctel, como te lo puedes llevar a la playa, como te lo puedes llevar, no sé, a un mall al aire libre. Es muy versátil este vestido. Es una talla S, plebes. A mí me quedó perfecto. Lo único es que siento que me queda como muy justo de las caderas. O sea, yo soy muy caderona, plebes, ya saben ese problema mío. Pero si ustedes no son caderonas, les va a gustar muchísimo. Me quedó justo como a mi estatura. Yo mido 1.62. O sea, bajé de estatura también, de peso y de estatura, porque antes miré 1.65 y ahora mido 1.62. Entonces me queda justo. Si me llevo a poner unos tacones, me va a quedar como en los tobillos para que lo tengan en cuenta. A mí no me gusta que me queden así los vestidos. Pero con unas chanclitas así de piso queda perfecto. Con unos tacones, para mi gusto, no. Pero el vestido está precioso. Sí es transparente, sí se llega a transparentar un poquitito. Pero pues con un shortcito faja que se pongan, no pasa nada. Este vestido, plebes, wow. O sea, me quito el sombrero. Vean esta hermosura. Es de encaje totalmente y trae su forro. Es rosita, es como un rosa quemado. Este yo lo pedí en talla. Déjenme, déjenme se las busco. Ok, es talla L y me quedó justo también. Me quedó perfecto para mis medidas. Siento que este vestido está perfecto para un bautizo. Miren qué bello. Está bien precioso. Pero algo a considerar, plebes, es que este vestido está muy cortito. O sea, yo en lo particular no me lo puedo poner. Me queda justo donde quedan las nalgas, plebes. O sea, justo. Si yo me pongo unos tacones, me va a llegar a la media espalda. Este vestido yo se los recomiendo a personas que midan, no sé, unos 50. Unos 50, unos 55, algo por el estilo. Que 10 centímetros, luego los tacones. Para personas que sean chaparritas, para personas que sean altas, no plebes. Porque les va a llegar el ras de la pituitaria y van a andar enseñando todo. Ahora, que si a ustedes les gusta el show y enseñar, pues agárrenselo. Pero yo en lo personal, con un metro sesenta y dos, no lo puedo usar. O sea, no lo puedo usar porque se me ve todo. Y eso sin tacón. Ahora me pongo tacón, me va a llegar hasta aquí, pues hasta aquí. También pedí esta blusita básica. Porque a mí me encanta tenerlas. Vean, es esta de tirantitos y es con lentejuela. Estas blusas, les digo que para mí son súper básicas. Porque te la puedes poner en tiempo de calor y en tiempo de frío. En tiempo de calor te la pones sola. Y en tiempo de frío te la pones con un saco arriba. Y te vas a ver elegante, preciosa, chula, hermosa. Esta es una talla M. Me quedó muy, muy perfecta. Ya tengo una igual. Podría decir nada más que es como con colores. Pero esta, miren. Esta te saca de un apuro increíblemente. Me fascinó. Pedí muchas blusitas, pero ustedes ya saben. A mí me encantan todas estas blusitas de manga. Y la primera es esta en talla M. Es una color como vino tinto. Y por la parte de enfrente dice que hay un 99% de posibilidades que no me importen. Y esa va exacta para mí. Ya saben ustedes, para qué yo les puedo decir más. Pero me encantó. Esta me quedó justa, justa, justa. Así como a mí me gusta. Y les vuelvo a repetir, talla mediana. De la manga me quedó perfecta. Tela súper cómoda. Chin, chin. Ay, esta me encantó, plebes. Me encantó. No por lo que diga. Dice ahí, not today. Es verde, de esa verde militar. Pero me gustó por la caída que tiene la blusa. Me gustó como queda. Es así como que bien flojita. Bien, bien vaporosa. Para este calor. Que no está haciendo tanta calor aquí donde yo vivo. Pero la blusa me fascinó. Sobre todo la tela. La tela está así como bien delgadita. Y se siente súper fresca. A mí me encantó, plebes. Eso sí, como les digo, es bien delgadita la tela. Entonces sí se alcanza a transparentar un poquitito. Pero me encantó. Ay, otra de las blusas que a mí me gustó muchísimo, plebes, fue esta. Esta es en talla XS. Y viene muy amplia, eh. Así que para que vean. Esta es amarilla con florecitas. O sea, amarillo pollo totalmente, vean. Y está bien bonita, plebes. Les digo, XS viene súper amplia. Pero la tela es de esas telas también así. Es totalmente algodón. Súper fresca. Delgadita. No es tan gruesa. Ay, también me gustó mucho, mucho, mucho. Si eres como súper, súper delgadita, no te aconsejo que la compres. A menos que te gusten las cosas holgadas. Porque les digo, como viene amplia, si eres bien, bien delgadita, como una talla S en realidad te va a quedar súper grande. Otra de las blusas que pedí que me encantó, plebes, fue esta en talla S. Miren, es negra y trae esas letras ahí. Ahora, lo que no sé, chicas. Ay, que se me cae. Lo que no sé es si en la página, o sea, no sé si se le viene cayendo, vean, las letras. O así es. Es que no me acuerdo. Pero no se mira como que se le haya caído la letra. No sé. Lo voy a estar checando en la página y les voy a poner en algún lugar un texto donde les diga si se le cayó o no viene igual a como se mira en la página. Pues la verdad me encantó. Me gustó mucho. Pero esta tela sí es un poquito más gruesa. Se siente más gruesa, por ende, va a estar un poquitito más caliente. Por la blusa está bien padre. A mí me encantan estas blusitas, ya saben. Otra de las blusas que moría por pedírmelas y porque de verdad me salía en cada promocional de la tienda es esta. Díganme si ustedes no la han visto con esa modelo súper guapa, esbelta, preciosa, perrísima de París. La blusa plebes está bien padre y hay muchos modelos. O sea, hay de muchos colores. A mí me encantó este. Es que si se dan cuenta, ya se está llegando el otoño. Entonces ya los colores están cambiando, plebes. Esta blusa me fascinó. Esta es en talla S y me quedó perfecta. A mí me encantó. Esta otra la compré de Adrede, plebes. Esta la pedí de Adrede porque mi esposo tiene muchas de este estilo así camuflash. Entonces yo quería hacer match match con él. Ya lo hice, ya me la puse y todo. Pero ya está cochina, pues la puse aquí porque se las tenía que enseñar. Esta es en talla S y me encanta el estilo. Me encanta el modelo. Es como larga de atrás y corta de enfrente. Y de la parte de los lados trae esta abertura. Entonces se te mira así como que un poquitito a la cintura. Se mira bien sexy. A mí me gusta mucho. Ya he tenido muchas luces de este tipo. Cuando la miré que era así de ese estilo, dije... Venga, chepaca. Esto es para mí. La verdad está bien bonita. Pero ¿saben qué? Ahí les va algo. No es culpa de la... ¿Cómo les puedo explicar? No es la calidad, sino es la tela. La tela esta, como es peludita, no es algodón 100%. Déjenme cuchichearle aquí. Déjenme ver. Es poliéster, miren. Este tipo de tela se empieza a levantar como unos pelitos. Yo en mi rancho le decimos pochotuda. No sé cómo ustedes le digan. Pero se empieza a mirar como pochotuda y eso es lo que no me gusta. Porque entonces ya le tienes que estar pasando cada rato y cada rato. Pues esa cosa que para quitar los pelos es lo único que no me gustó. O sea, ya se empieza a mirar vieja. Se empieza a mirar muy usada. Es lo único. Pero el estilo me fascinó. Este vestidito, Ples, que pedí... Miren, lo pedí pensando que era una blusa, no un vestido. Aclarando. Pero me llegó esto y la verdad que está bien padre. No tiene forma, es un vestido... No, sí tiene forma. Es un vestido en corte A. Es rosita y es de manguita. Estos vestidos son muy versátiles porque te lo puedes poner así sueltito y escondes la lonja. Pero te lo puedes poner con un cintito amarrado aquí a la cintura y te vas a ver con, o sea, forma de así, miren, chun, chun, un cuerpazo. O sea, lo puedes estilizar de varias maneras. Te lo puedes poner con tenis o te lo puedes poner con unos tacones o unas alpargatas, creo que se llaman. No recuerdo, pero esas que son así como con... Con plataformas. Se me va, se me va. La verdad está bien bonito. El vestido es tela un poquito transparente, pero como es sueltito, no les va a perjudicar en nada. Está bien, bien bonito. Otra de las blusitas que estuve pidiendo, Plebes, fue esta. Es en talla S. Es rosita con blanco y unas líneas negras. Esta blusa, Plebes, viene muy reducida porque esta yo la comparé con mis medidas y no. O sea, no sé si es porque me queda muy justa o porque de plano la tela casi no estira, estira muy poquitito. No, no, pero sí estira lo suficiente. No, viene, viene muy, muy chiquita. O sea, comparando, ¿cómo les puedo explicar? Esta es una talla S real, pero al poner yo mis medidas me decía que era una talla S. Yo me fui con que era una talla S, pero no, o sea, esto me queda, me queda, pero me queda muy ajustada. Y luego de aquí de las mangas está bien chiquitita. Y yo pues para mi brazo tamalero, no, esta manga me queda un poco ajustada. Para que lo tomen en cuenta que si son más o menos como yo mis medidas y quieren algo más sueltecito, pidan una talla M y no una S. Pero la blusa está bien bonita. También pedí esta otra que dice Good Vibes Only. Vean, es blanca y es de esas playitas básicas. Lo único que esta también tiene el mismo problema o la misma característica de la blusa anterior. Casi no se estira. Esta es talla XS, seguramente una S me hubiera quedado perfecta. Pero sí, son de esas que son súper parejas, vean, súper anchas pero cortitas. Entonces, no sé. La tela es de esa tela de camiseta que está como, no está tan suavecita, la verdad. No sé, no me gustó la tela. Me gusta como el diseño y todo, pero no es algo que yo les dijera, sí, vayan y comprenla. Ay, please, esta blusa me pesó un chorro porque está bien, bien, bien bonita. Esta es talla M, véanla. Es así toda flamenca, azul. Ay, preciosa, pero son de una buena planchada si le hace falta, pero está bien bonita. Trae sus solanes por enfrente. Ay, no, 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 no. Pero, please, me quedó bien chiquita. Me quedó chiquita de esta parte de aquí. Entonces, se me bota el gordo del sobaco y no me gusta. Obviamente, ¿a quién le va a gustar? Entonces, una L me hubiera quedado perfecta. Si tengo la oportunidad, probablemente la encargué en L, pero, please, está bien bonita. Trae este estilo peplum, entonces te miras bien suelta, bien flaca. La lonja la cubre y ni quién se dé cuenta, ni quién sepa que tengas una lonja. Está bien bonita la blusa, please, y bien fresh, bien fresca. Y aquí viene, please, el desastre de este pedido. No puedo creer lo que hice. Ustedes van a estar diciendo, Yoshime, ¿qué es esa blusa que traes puesta? Diosito santo, quítate eso, please. Pues, ¿qué les cuento? Yo miré unas blusas en la página. Entonces, yo las miraba un poco holgaditas, ¿no? Yo dije, ay, las voy a pedir porque me gusta como para dormir. Aunque muchas veces, ese tipo de blusas las utilizan como vestidos con unos shorts muy cortitos. Please. Pues, ahí va la Yoshime, tontona. Y pedí las blusas, please. Pero yo con la idea de agarrarlas para dormir. Esta fue una de ellas. Es de tela, así como, miren, se estira. Está bien, bien a gusto. Esta pasa, la neta. Sí, sí pasa. Me queda larguita y toda. No me gusta esta manga porque me siento plebe. Es como la más fonga del mundo. O sea, no me gusta esta manga tan larga. Jamás me ha gustado. O sea, nunca. Pedí también esta plebe. Esta es talla M. Vean, es lila. Trae algo ahí. Todo bien. Me la puse. No, hombre. Parezco un costal con papas. Si estoy gorda, me miro más gorda. Pedí también plebe. Ahí va la babosa. Ay, tan babosa. Pedí esta plebe. Este cielo galáctico. Vean. La neta está bien bonita. Esta blusa sí me gustó mucho. Pero igual, trae la manga súper larga, ¿no? Y esta es talla, ¿qué? Talla XS. Y me queda súper holgada. Esto es un vestido ancho plebe. Pedí. Ahí les va. También pedí esta otra. Muy guapa yo. Blanca totalmente. Esta. Ah, muy americana ella. Pobrecita. La babosa. Miren. Toda esta también la pedí. Esta la agarré en talla. No hice ni la talla plebe. Porque esto parece un costal. Esta es una talla S. Ok. Ya ustedes en pantalla estarán viendo, ¿no? Y por último, pedí también esta. Que dice, babe. Es azul. Plebes. Todo iba bien. Bueno, más o menos. Más o menos. Hasta que en un momento, mi esposo me dice. Me mira caminar con ella por enfrente. Me sigue de un lado para otro. Y me siento. Y voltea. Y me dice. Quítate esa bata. Qué fea está. Me dio en todo el corazón soy. Me dio plebe en todo el corazón totalmente. Y me puse a reflexionar. Dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy matando la pasión de mi matrimonio. Después me fui y me miré en el espejo. Un espejo que tengo aquí enfrente. Y dije. No puede ser. No puede ser. Estoy arruinando mi relación. ¿Qué estás haciendo tú, Yoshime? Con esos blusones tan anchos. Que no te dejan mostrar la cintura que Dios te dio. Y esas caderas que no mienten. Plebes. Entonces, por eso les puedo decir. Que este ha sido el peor. El peor cargamento de Shein. Que me ha llegado. No puedo con él. O sea, no puedo con mis decisiones. No sé qué me pasó. Me apendejé. Me atonté. No sé, plebes. Pero ahí está. Se los muestro. Si a alguna de ustedes les gusta ese estilo. Perfecto. Adelante. Ahí lo tienen. Pero, plebes. Yo. De mí para ustedes. No pidan esas cosas. No lo pidan. Porque es un desastre, plebes. Los pierden. O sea, si estamos gordas. Más gordas nos vemos. No, no, no. Y si están flacas. Parecen una escoba con falda. Hagan de cuenta. Uy, no. Una cosa fea. Fea, 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 fea. Así que la recomendación del día de hoy. Es que esas últimas prendas. No las vayan a agarrarles. Por el amor de Dios. Sean conscientes. Y si están casadas. Menos. Así que mis chicas. Ese fue el haul del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide utilizar los códigos de descuento. Para que ustedes les hagan. Pues su respectivo. Ahorrando las pesetillas. Hay dos códigos. Van a estar apareciendo aquí abajito. En la cajita de información. Acuérdense. Estamos en la temporada. En la época de volver a la escuela. Y si ustedes que son mamás. O son personas. Estudiantes. Chicas vayan y chequen la página de Shein. Porque de verdad hay cosas bien padres. Oigan. Y algo que no les enseñé por aquí. Pero que les voy a enseñar por allá. Por mi Instagram. Se los voy a dejar aquí en pantalla. Son tres pares de zapatos. No, tres o cuatro. Ya no me acuerdo. Pero se los voy a estar mostrando en mi Instagram. Plegues están de muerte. De muerte. Estoy así como que. Wow. Wow. Así que si te interesa saber la calidad. De los zapatos de Shein. De sus sandales. De sus guarachitos. Vayan y síganme. Vayan y vean mi Instagram. Porque yo sé que les va a gustar. Mis chicas. Yo aquí me despido. Los mando un besote. Y nos estemos viendo en el próximo video. Chao, chao. 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 Chao, chao.